Música Marta, contame, ¿hace cuánto que vivís en La Pedrera? Ya hace 23 años, en junio van a ser 24 años ¿En qué momento, en qué año, Marta, si recordás, La Pedrera empezó a transformarse? Tuvo en los años 90, yo me vine a vivir acá en el 93 y todos los años 90 fue como que iba creciendo y creciendo muy armoniosamente se iban haciendo cada vez más casas, pero la gente que venía era gente que también, viste, se enamoraba de La Pedrera y venía y la cuidaba y hacía casas acordes con el lugar y bueno, fue creciendo bien hasta hace unos años en que, por alguna razón, que yo todavía no logro entender, se decidió que La Pedrera iba a ser el balneario de los jóvenes, de los jóvenes, de ciertos jóvenes. ¿Cómo les cambió hoy, el vivir hoy, en estos primeros días de enero, a, si me tuvieran que decir, de lo que ocurría hace un mes atrás? Acá viven 300 personas durante el año y ahora debe haber 8.000. Sí, sí, después se dan problemas de convivencia porque no son todos jóvenes los que visitan La Pedrera. Eso se genera, es decir, si yo habilito un tipo de diversión, lo que hago es atraer un tipo de público. El problema acá en Rocha y yo creo que en Uruguay en general, el turismo no se planifica, el turismo ocurre. Esto sucedió porque de repente, viste, la gente que lucra vendiendo alcohol dijo, bueno, ahora acá, pum, y vienen y te ponen los boliches y después vienen los hostets porque se necesita alojamiento barato, barato entre comillas porque no es nada barato. Te cobran, no sé, 40 dólares por una cama en un galpón con 80 muchachos más y tienen que compartir un baño con por lo menos 12 personas, o sea, es carísimo lo que les cobran. Pero se ha llenado, yo no sé cuántos hostels hay. ¿Qué es lo que les pasa cuando ven que vecinos de ustedes por ahí tienen una casa con capacidad para 4 y llegan 8 gurises? Nosotros hemos hablado, pero bueno, también es inmanejable para el que alquila, porque el que alquila no sabe muchas veces cuánta gente va a ir. Es un tema que no está regulado o que si está regulado ocurre de manera informal. Lo que ocurre es que cuando hay ruidos molestos, supongamos una casa, se transforma prácticamente en un boliche. Y ahora hasta las 9 de la mañana está la música altísima. La gente se queja, pero se queja la policía y la policía dice que ellos no tienen competencia en el tema. Llaman al municipio, el municipio dice que el tema es competencia policial. Entonces en esa situación el tema no se resuelve. Estefano, si vos me tuvieras que describir cómo es la pedrera en estos primeros días de enero, ¿qué dirías? Este enero particularmente viene un montón de gente. Un montón de gente joven, pienso que mucho más que antes. Como nunca antes, digamos, la cantidad de gente joven de este enero. ¿Qué contras tiene esta llegada masiva? Si tuvieras que decirme 4 o 5 cosas que por ahí son las que más afectan. Bueno, este tipo de turismo que está llegando ahora interfiere un poco con el turismo que tuvimos siempre. Un plan más tranquilo y más a disfrutar el lugar y a respetar un poco lo que es la otra gente y el lugar. Se dan ese tipo de interferencias. Pero bueno, yo creo que la gente está pasando lindo. Esta playa como está. Está lleno. Sí, la gente está disfrutando. Si vos le tenés que decir a un padre hoy en día cómo se dan las fiestas acá en La Pedrera, ¿de qué se trata? La mayoría de la gente hace sus precios en sus casas, en las casas que alquilaron. Y después salen a pasear por la principal que está estrenada, está nueva. Hay un montón de bolichitos nuevos, un montón de negocios nuevos. Y el paseo por la principal está muy bonito. La gente lo disfruta. Pero bueno, a altas horas de la madrugada se empieza a poner más ambiente de boliche y prácticamente se convierte en la principal entera en un boliche entero. ¿Cuál es el perfil que vos tenés en tu alojamiento? Bueno, particularmente yo prefiero trabajar con gente más tranquila y trato de no alojar ese tipo de grupos que me darían problemas después. Problemas con los vecinos, problemas con la policía porque llaman, problemas con ruidos molestos. Prefiero evitar ese tipo de cosas y trabajar con un público más tranquilo. Pero la realidad es que no todo el mundo tiene esa política acá. Y bueno, muchos alquilan casas a grupos de jóvenes también. ¿Cuáles son las otras cosas que por ahí visten estos días? Por ejemplo, también algo que afecta muchísimo es que la gente se queda hasta muy tarde en la principal. Igual te agarra a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana y el boliche sigue ahí. Y a esa hora los comercios, la panadería, los supermercados quieren empezar a vender. Quieren empezar a vender el pan y la leche para el desayuno. A la gente que por ahí viene una más tranquila con los niños y eso. Y no puede entrar a la principal porque es un boliche y el ambiente a esa hora ya está medio complicado. Al mismo tiempo el escuadrón de limpieza no puede entrar porque no pueden entrar a limpiar el boliche mientras tienen gente tirándole arriba. Entonces, se dan ese tipo de conflictos que podrían ser no evitados, pero podrían ser mejor planificados. ¿Vos salís a la noche de acá en La Pedrera? Sí. O sea, por un lado decís que afectan un montón de cosas, pero también formás parte. Sí. Es inevitable. Bueno, yo no le pongo una cumbia a los vecinos hasta las 10 de la mañana, no es mi estilo. Pero hay gente que sí lo hace. Hay gente que sí lo hace. Para este verano Marta hicieron por parte de los vecinos alguna propuesta en particular, tal vez al alcalde o a la intendencia de Rocha, como para un poco sostener la llegada masiva de adolescentes. Ellos piensan, de alguna manera, que los que no nos gusta esto somos algunos vecinos viejos, viste, que ya lo que queremos es estar tranquilos y descansar, pero que esto les sirve a la gente. Y vos hablás, o sea, tuvimos una reunión donde había un montón de comerciantes que le decían, no es así. ¿A quiénes les sirve? Les sirve a los hostels y les sirve a los boliches. ¿Y a los comerciantes de acá? Pero a los comerciantes. Vos tenés un restaurante, un buen restaurante, donde vas a comer buenos platos, donde hay un chef que se preocupa de la propuesta, etc. ¿Vos te creés que este es el público que va a ir a ese restaurante? El que tiene un hotel, un hotel bien, ¿entendés? Como el Brisas del Este, que es un hotel muy bien puesto, caro. Ninguno de estos jóvenes se aloja ahí. Y los que vienen a alojarse ahí, de repente el año pasado, la dueña tuvo que devolverle la plata a algunos de sus huéspedes, porque no podían dormir, se tenían que ir. Entonces, vamos a decir, no son todos los comerciantes los que se benefician. Se benefician los que venden alcohol, se benefician los que dan alojamiento barato. Entonces ya no podés, de mañana vos querés ir a comprar bizcochos. Un señor va con su hijito a comprar bizcochos a la panadería y tiene que atravesar 20 cadáveres, ¿entendés? Una mugre, una cantidad de botellas, de papeles, de todo, que es espeluznante. ¿Cómo pasó eso? Eso es lo que yo pregunto, ¿entendés? No me canso de preguntar, ¿quién decidió que iba a hacer este lugar para que sucediera eso? ¿Cómo es la evaluación de esta temporada, de este comienzo de temporada hasta el momento? Mirá, por ahora muy bueno, fue una sorpresa que tuviéramos tantos visitantes. Éramos optimistas, porque las condiciones en general así lo indicaban, pero nos ha superado un poco la cantidad de visitantes. ¿En qué los ha superado desde la isla al día? Superado no nos ha superado, estrictamente lo que ha sometido a su máxima atención todo lo que teníamos disponible. Es decir, la recolección de residuos nos ha reforzado, nos ha apoyado obviamente la administración departamental. Los controles en general, cuando hay mucha gente, es mucho más difícil ordenar todo. El tránsito, la ubicación de la gente, acampan en cualquier parte. Al haber reimplantado este nuevo fenómeno de los boliches bailables de noche, también nos genera otras tensiones, porque hay muchos jóvenes, que sorprendentemente han sido ejemplares de sus conductas. Se han portado muy bien, no hemos tenido quejas, o las quejas han sido muy pocas. Y lo que sigue siendo un éxito tremendo de público, y eso también genera tensiones, es la pedrera. Usted me hablaba de quejas, me menciona la pedrera, hubo como un aluvión de jóvenes hacia este balneario, hacia este pueblo de cara al océano. Y realmente hay preocupación entre los vecinos, nosotros pudimos hablar con varios de ellos, de que no están dadas las condiciones para recibir esa capacidad de gente. ¿No se previó? Sí se previó, claro que se previó. Lo que pasa es que no le podemos impedir a la gente que utilice los espacios públicos. ¿Limitar, por ejemplo, la cantidad de comercios que parecen ser un factor que atrae a los jóvenes, principalmente en la pedrera y en su calle principal? Eso puede ser una táctica. Recordemos una cosa, la superpoblación de gente ocurre durante la primera semana, los primeros 10 días de enero. Se termina enero, se terminan esos primeros 10 días, y ya las tensiones bajan a su nivel de mínima. Entonces lo que creo que tenemos que hacer, y creo que la población de la pedrera, la mayoría de los casos lo está haciendo, es aprender a convivir con eso. Las quejas de los vecinos, pues contrario a lo que parece o a lo que es común repetir, han sido muy pocas esta vez. Muy pocas, porque la gente ha aprendido que estos primeros días, bueno, hay que sepocar. ¿La gente aprendió o se cansó? ¿La gente no se cansó de reclamar año tras año? Esta no es el primer año que la pedrera tiene esta situación, se viene arrastrando en los últimos cuatro años. Por eso le hago esa intención. No, en los últimos cuatro años no, en los últimos diez años. Los últimos diez años. Se cansó, puede ser que se haya cansado, o aprendieron a convivir. Gente que tiene, que es propietaria de la pedrera, disfruta de los 365 días del año, 355, y diez días hay muchos jóvenes en la pedrera. Entonces, es razonable que las personas que nos visitan tengan también su lugar. No creo que sea una conducta simpática ni recomendable para ninguna administración decir no vengan más, estamos llenos, no los queremos. Todo lo contrario. Lo que tenemos que tratar de hacer es que las diferentes actividades convivan. Rocha es un departamento con características únicas en el país. 180 kilómetros de costa aseánica es el único departamento que tiene esa característica. Y ha habido un esfuerzo en estos últimos años en complementar esas bellezas naturales con lo que es la inversión y mejorar esas bellezas naturales con propuestas, ¿verdad?, que haga más atractivo la avenida de turistas a Rocha. Y uno puede optar. Acá en Rocha el que quiere tranquilidad la tiene, el que quiere movida la tiene. Y han habido lugares que se han caracterizado por la movida. La pedrera está espectacular, se llena de gente. Y claro, aquellos que históricamente vinieron a la pedrera como un lugar de tranquilidad pasible se ha perdido un poco, es verdad. Pero eso genera recursos importantes. Estoy en la pedrera, uno de los balnearios elegidos por los jóvenes aquí en la costa de Rocha por lo menos durante la primera quincena. Lo que genera un conflicto con los habitantes que se declaran permanentes de este lugar. ¿Por qué la pedrera es el centro de la movida acá en Rocha? Y creo que hoy en día es como un tema de edad, ¿no? Va rotando. En algún momento fue La Paloma hace mucho tiempo, esto es Punta el Diablo. Y hoy creo que en torno a los 30, 25 años la movida está acá. Lo encontrás todo, o sea, tenés que ir para comer, salías tranqui, podés también salir a bailar hasta tarde. La movida acá en la calle, comer algo. ¿Cómo es la movida acá en la calle, por ejemplo? Y venís temprano, te traes la bebida, la masa y tragos, un fernet, un whisky, una coca. Y a la casa tomás tranquilo. Después en un rato entras a hacer boliche. A las 5 y media, a las 6. Hoy nos vinimos a La Pedrera porque esto... ¿Por qué flota? Bueno, vos ves acá, la calle llena de gente, aunque no entres a un boliche, está lleno de gente, está un fuego acá. ¿Cuál es la rutina de La Pedrera? La rutina de la previa, primero, en casa primero tomar algo, la casita ahí, y después venir para acá, explota todo. Acá en los 24, hay col... Lo raro de estos maldianos... Lo raro lo acabo de ver. Acá de La Pedrera estamos de hace más o menos 48 horas. 48 horas. Se está quedando en cambio y todo. No, nos estamos quedando en el motorhome. ¡Venimos motorhome! ¡Venimos motorhome! ¿A qué hora arranca la noche acá? Te hablo acá en la calle. En la calle... Yo creo que ya a las 8 de la noche, después de subir de la playa, ya estás. Siempre hay música en vivo, propuestas para comer, para tomar algo... Es muy ameno. ¿A qué hora se puede hacer este hotel? ¡Uff! A muchas horas. La de la noche. 8 de la mañana. ¿Ustedes que viven acá, cómo sienten ustedes que toma el vecino que vive todo el año acá, todo lo que pasa acá durante todo el año? Y no, les molesta. Lo que pasa en verano les molesta. Pero... Hay que aguantar. Y juegué linda la noche La Pedrera en verano. ¿Y ustedes, como policias que viven acá, están esperando? Sí, claro. ¿Se están quedando en La Pedrera o en otro lado? Nos quedamos donde sea. Vinimos camionetas, chelas y eso y bueno. Se duerme la camioneta también. Se duerme la camioneta, donde caigamos, donde caigamos. Haciendo noche, ¿cómo se hace acá? Y amaneciendo, ¿cómo se amanece acá? ¿Queda tiempo para hacer playa? Queda tiempo. Amanecemos la playa, lo que pasa. Amanecemos la playa, tomándose y no tomándose. Esa es la consigla, ¿no? No, divertirse. Estar entre jóvenes, disfrutar un poquito del verano. ¿Qué es lo que tiene La Pedrera? Que es el lugar donde se juntan todos los jóvenes que están acá en la vuelta. Está buena la movida de que corten la calle, de poder andar caminando, matarte en distintos lugares. Está todo medio a la mano y podés andar caminando distinto de Punta del Este, ponerle. Debes mover en el auto lejísimos. Claro, la playa. Morte todo el tráfico. También. Eso está bueno. ¿Es dinámico esto? ¿Se mueve permanentemente? Sí. ¿O de repente encontrás que en un momento se para todo de tanta gente que hay? No, en realidad se para, pero más como a las 3 y media. 4, que ahí los bolsos están imposibles de entrar. Pero en realidad es la primera vez que salimos en este verano acá. Una de las cosas que llama la atención es que todas las personas están o con un vaso o con una botella en la mano. Lo que seguramente dentro de unas horas tiene unas ciertas consecuencias. El problema es que no ves ni un baño químico en toda la calle. Hay dos ahí más arriba y de algo se quejan los vecinos. Vamos a entrar a una de estas fiestas que se hacen en las casas que se conocen como La Previa. ¡Hola! ¿Qué bien? ¿Todo bien? Cuénteme un poquito. ¿Por qué se hermanan estas previas antes de salir? Es un... ¿Por qué? Tradición, tradición. Juntarse con amigos, tomar algo y salir para el baile. ¿Cuántas personas se están alquilando en esta casa? Estuve acá y pasamos de... al principio eran unos pocos. Llegamos a ser tres en un momento y ahora somos unos pocos más, pero... En trece rangos, hasta trece llegamos. ¿Cuánto sale esta casa por día? Ay, por día nos salió bastante. Y arriba de los cinco dólares, capaz. Cuénteme de qué se trata bien La Previa. Descríbanmela bien a qué hora empieza. La Previa... ¿Quién pone la bebida? Y no, viste, nosotros almorzamos todos juntos y ahí ya empezamos. Y después de esta hora empiezan a caer chicas, todo, amigos. Y... ¿Hasta qué hora puede llegar a extenderse? Hasta las cuatro. A las cuatro cortamos la música y nos vamos para el boliche. ¿Qué pasa con los veces y la música? No, no sé. ¿Alguno vino a hablar con ustedes en algún momento? No, hasta ahora no hemos tenido problemas. Más problemas los teníamos los after cuando volvemos del boliche. Ahí sí. Contame que es el after, por favor. Y el after es, o sea, el después. O sea, venimos todos del boliche, ya un poquito más tomado y otra vez música y otra vez a seguirlo hasta que dé el cuervo. Y el cuervo hasta que después llegará. Y el cuervo llega hasta las 12. Depende cada uno. Depende cada uno. Depende cada uno. Depende cada uno. Depende cada uno de estos degenerados vas a terminar mal. Haciendo mala yunta. Acá yo lo llevo por el buen camino. ¿Somos el que se descargaba de llevarlo por el buen camino? Dale. Yo lo llevo bien. ¿De dónde son amigos todos ustedes? Hay una mezcla media rara pero acá en esta silla entra toda la licuola del boliche. No, no, no. Sí, tremendo. ¿Vos se descargaban el traffic con todos ustedes? Yo soy el contrabanista. Te pusieron mucha luz, estás llamando mucho la atención, me parece que tenés que pasar más desapercibido. Qué lindo que te queda ese luz bronceado, el llocito cortito de más. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares por favor. Baila negra con Maramá. Esta es una casa normal, una casa de afuera que te la pueden alquilar en cualquier momento. Acá muchos jóvenes que no necesariamente viven en esta casa se juntan para hacer lo que se llama la pérdida. Pero de amor tú no pares por favor. Baila negra con Maramá. Ante tanta presencia de gente, obviamente todas estas personas generan desperdicios. Y en este caso los contenedores durante estos días se ven desbordados de basura. A pesar de la concentración de boliches que hay acá en la zona, todavía se hacen fiestas en casa. A qué hora arrancó esta fiesta? Arrancamos a la una de la mañana, tranquilo. Mucha gente acá, ¿cómo se convocan? No, estamos todos bajo control. Yo tengo la llave de la casa, dije vos, dos y media cerro la casa, ya está dictadura. Todo acá afuera? Todo afuera, por supuesto todo afuera. ¿Qué ha pasado con los vecinos? Alguna vez se me quejaron. Sí, ayer se me quejaron pero yo fui, lo conversé y de verdad. Nuestra sintonía es quieta, un día a música y a bailar. ¿Hasta qué hora dura esto? No, hasta las cuatro, cuatro y media, apago la música y nos vamos al boliche. Y después hay un after. Está bien. Ya tuvimos la oportunidad de caminar por la calle, de conocer las previas en diferentes casas y ahora vamos a lo que es el nudo de la noche, el boliche. Acompañamos. ¿Dónde estamos acá? La Pedrera Social Club. Este era el club de La Pedrera. Este sigue siendo el club. El que ha mudado el club. ¿Cómo? El que ha cambiado el club. Bueno, empezamos a hacer un poco más de música en vivo. Hay un restaurante, una unche arriba. Está Monki, la gente de Monki en el fondo. ¿Cómo podés manejar un boliche tan grande? A veces te estresa un poco, pero es divertido. ¿Cómo se aporta la gente? Muy bien. La verdad que por ahora. ¿Qué pasa con el tema de lo que pueden considerarse ruidos politos? ¿Cómo lo manejan ustedes? Y no, nos regimos a la letra, a los 80 decibeles que están establecidos. Vienen, hacen controles. Les han hecho controles. Sí, sí, sí. Hay un mínimo que no podés superar y nos mantenemos ahí. Si nos vemos, Dios los 4. электちょっと場ativas, ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo, cómo lo manejan ustedes? Los 5 partidarios que están fundamentos Heart Felipe y Alemania los 5 de los 9. Presto que summersaben Rutlio Gracias por ver el video.